A ver chicos, nos habíamos quedado en que en el ejemplo de la suma, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un nuevo ejemplo para que tengan bien presente si la suma de dos números es 35, es decir, la suma es igual a 35. Yo conozco la suma de dos números, es igual a 35, y la diferencia es 13 de esos dos mismos números. Entonces, me están pidiendo cuánto valen esos dos números. Lo vamos a poner A y B. No conozco cuánto valen ni A ni D, pero me están dando la suma y la diferencia. Vamos a decir que A es mayor que D. ¿Ya? Vamos a decir que A, porque uno de los dos debe ser mayor. ¿Bien? Ahí está Marcelita Medrano. No sé qué está pasando, está entrando tarde Marcela Medrano. ¿Ya? Bien. Bien chicos, ¿cómo se resuelve esto? Ya les había dicho, para hallar el mayor que es A, chicos observen, el mayor es A. Entonces, para hallar el mayor, lo único que tengo que hacer es sumar estos dos, la suma y la diferencia, 35 más 13, entre 2. ¿Cuánto sale eso? 48, entre 2, 24. ¿Listo? ¿Cuánto será el número menor B? El número menor me dice que es igual a la diferencia de estos dos, es decir, a la suma menos la diferencia, que sería 35 menos 13, entre 2. Y eso es igual a 22 entre 2, eso me va a dar 11. A ver chicos, ¿será cierto eso? Observen, la suma cuánto me dijo que era 35, 24 más 11, 35. Y la diferencia me dijeron que era 13, 24 menos 11, 13. Así que esa es una manera de cómo hallar los números sabiendo la suma y la diferencia de estos dos. Bien chicos, ahora vamos a ver otro concepto que es básico. en la diferencia, que se llama complemento aritmético de un número. ¿Ya? ¿Cuál es el complemento aritmético? Complemento. Complemento significa que algo falta, ¿no? El complemento, ¿no? Es algo que falta. Entonces, el complemento aritmético, veamos lo siguiente. Bien, ¿cuál será el complemento aritmético de seis? ¿Qué es el complemento? ¡Chau, tía, cuidao! Ojo, el complemento es lo que le falta al número para ser igual al orden inmediato superior. Por ejemplo, yo tengo un número de una cifra. ¿Cuál sería el orden, el menor número del orden inmediato superior? El de dos cifras. ¿Cuál es el menor número de dos cifras? A ver chicos, ¿cuál es el menor número de dos cifras? ¿Cuál es el menor número de dos cifras, Renzo? Igual a 11. ¿Cuál es el menor número de dos cifras? Renzo. Los demás apaguen su micrófono. Renzo, ¿cuál es el menor número de dos cifras? ¿No me contesta Renzo? ¿Cuánto? No, profe. A Renzo le estoy preguntando. ¿Cuál es el menor número de dos cifras? Renzo, no me contesta. Señor, señor. Matías. Arriba, arriba. Matías, ¿cuál es el menor número de dos cifras? Diez. Diez. Muy bien, Matías. Estoy anotando las intervenciones. Matías Catón. Muy bien. A ver, observen. Me está indicando que el complemento aritmético es lo que le falta a este número, lo que le falta, el complemento es lo que le falta a este número, para que sea igual a diez. Es decir, acá el complemento será, el complemento de seis será cuatro. Miren, chicos, el complemento aritmético de seis es diez menos seis, cuatro. Ahora vamos a ver el complemento aritmético de seis, cuatro. Ahora vamos a ver el complemento aritmético de este número de dos cifras. Si tiene dos cifras, acá yo pondré uno con dos ceros. Acá era una cifra, uno con un cero, que sería el menor número del orden inmediato superior. El menor número del orden inmediato superior a un número de dos cifras es cien. Cien menos setenta y tres. Esto de acá será igual a veintisiete. En el caso de tres cifras será un uno con tres ceros. ¿Bien? Con una cifra, un uno con un cero. Con dos cifras, un uno con dos ceros. Con tres cifras, un uno con tres ceros. ¿Bien? Acá sería con dos ceros y acá con un cero. Cien menos ochocientos veinticuatro. ¿Cuánto es eso? Mil menos ochocientos veinticuatro será igual a... Mil menos ochocientos veinticuatro será igual a... Veamos. Ciento setenta y seis. A eso se llama complemento. Lo que le falta a seis para llegar a diez. Lo que le falta a setenta y tres para llegar a cien. Lo que le falta a ochocientos veinticuatro para llegar a mil. Pero, chicos, eso es la definición. Pero hay una manera práctica. Así. Para hacerlo rápido. Así. Paz. Vamos a ver que este mismo problema, yo lo pongo acá el seis. Y lo único que tengo que hacer es ponerle diez encima y restarlo. ¿Cuánto es diez menos seis? Cuatro. A ver. El complemento aritmético de setenta y tres. Lo único que tengo que hacer... Acá estoy hallando el complemento aritmético por si acaso. Es ponerle el diez y luego que le colocas diez a la primera cifra, nueve a la siguiente cifra. Y resto. Diez menos tres. ¿Cuánto es, chicos? Diez menos tres. Siete. ¿Cuánto es nueve menos siete? Dos. Ahí está la respuesta. A ver, vamos a ver si sale lo mismo con ochocientos veinticuatro. Miren, chicos, miren. Coloco diez, como les he dicho, y a lo siguiente le coloco nueve, nueve. Y restamos. A ver, veamos. Diez menos cuatro, seis. Nueve menos dos, siete. Nueve menos ocho, uno. Es lo mismo. Este de acá es el método práctico. Forma práctica de hallarlo. Bien, chicos, copien inmediatamente. Mientras que van copiando. A ver, voy a hacer una pregunta. Así, FAS, me va a decir la respuesta. ¿Cuál es el complemento aritmético de... Tres, siete, seis, cinco. A ver, ¿a quién pregunto? A ver. A ver, Katie. Katie, ¿cuál es el complemento aritmético de tres mil setecientos sesenta y cinco? Me lo hace FAS con el método práctico. A ver, díctame, ¿cuál sería el número? Katie. Katie, ¿me estás escuchando? ¿Cuál sería el complemento aritmético de tres mil setecientos sesenta y cinco? Katie, mientras que los demás van copiando. Uno. ¿Cuánto? Katie. A ver, no me responde Katie. Vamos a... Marcela. Permiso, profesor. ¿Cuánto? Marcelita, a ver, dime. Fuerte. ¿Cuál es el complemento aritmético de tres mil setecientos sesenta y cinco? Aplica nomás de la forma práctica. Rápido te va a salir. Seis mil doscientos treinta y cinco. Seis mil doscientos treinta y cinco. Muy bien, Marcelita. Muy bien. Muy bien, Marcela. El complemento aritmético simplemente le pongo arriba. Diez, nueve, nueve, nueve. Diez menos cinco, cinco. Nueve menos seis, tres. Nueve menos siete, dos. Y nueve menos tres, seis. Así, de fácil. Si no quieren, porque la otra forma hubiera puesto un uno con cuatro ceros y restarle tres mil setecientos sesenta y cinco. Pero es más largo. En cambio, con la forma práctica, inmediatamente lo sacan. ¿Bien? Inmediatamente lo sacan. Muy bien, chicos. Creo que ya todos estamos aptos para poder ir a nuestro libro. Terminen, chicos, y nos vamos. Libro de actividades, página sesenta y siete. Todos a su libro de actividades, página sesenta y siete. ¿Ya? Libro de actividades, página sesenta y siete. ¿Puedes ser página sesenta y tres del libro de área o de actividades? Actividades, página sesenta y siete, chicos. Lo que tenemos que desarrollar es el libro de actividades. Página sesenta y siete. A ver, una pregunta antes de terminar. Ojo. ¿Verdad? Por acá quería poner un ojo. Ojo, chicos, ¿ah? Tengan cuidado. Si yo les digo complemento aritmético, antes de pasar al libro, de trescientos setenta. Acá tienen que tener mucho cuidado, chicos. A ver, atiendan un rato. Stock. Stock. Tengan mucho cuidado, chicos. Cuando tengan números que terminan en cero, atiendan, chicos, ojo, lo que les voy a decir. Todos atendiendo. Cuando yo tenga un número que terminan en cero, este, forma práctica, 10, 9, lo van a poner a partir de la primera cifra que sea diferente de cero. A este cero no le voy a poner 10 acá, porque 10 menos cero me va a salir 10. Un número de dos cifras. Cuando ustedes tengan números que terminan en cero, o varios ceros, le van a poner 10 encima de la primera, el número diferente de cero. En este caso, el 10 lo voy a poner encima del 7, y luego voy a continuar con lo que yo sé, 9, 9. Y ahí hallarán el complemento aritmético. En este caso, el complemento aritmético será, pongo el cero, que no lo he tocado, 10 menos 7, 3, 9 menos 3, 6. ¿Ya, chicos? Tengan cuidado. ¿Bien? Tengan cuidado. ¿Qué página dijo el profesor? Ya, ya saben que cuando termina en cero, el 10, 9 se pone a partir de la primera cifra que yo veo. ¿Listo? Bien, página 67. Libro, página 67. Libro de actividades, ¿ah? Libro de actividades. Bien. Ahí tenemos, revise el mapa mental. Ahora, chicos, le voy explicando. Le voy explicando. Daniel Melo recién entra. Bien. ¿Está Valeria Montesinos? Sí, ¿no? ¿Valeria, estás? ¿Valeria Montesinos está? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está? Que no la veo su nombre. ¿Dónde está? Ah, ya. Ya está. Ya, Valeria. Bien. A ver, chicos. Ahí tienen. ¿Qué cosa es un mapa mental o mapa conceptual, chicos? Es como si yo... Hoy día, ¿qué hemos visto? Adición. ¿No es cierto? Una adición es una suma de dos... Como les había dicho, ¿no? De varios sumandos. Y eso es igual a la suma. Luego hemos visto propiedades. Propiedades. Y las propiedades son cuatro propiedades, ¿no es cierto? Que las puedo colocar de esta manera y pongo clausura, pongo conmutativa, pongo propiedad asociativa y pongo propiedad del elemento. Entonces, esto de acá, cuando yo coloco, mediante enlaces, ya puede ser una flecha también, que esté bajando, puede ser flechas. A eso se llama mapa mental o mapa conceptual. ¿Ya? Como un resumen de las ideas, fuerza de este tema. A eso se llama mapa conceptual, también mapa mental. ¿Bien? Tienen algunas diferencias, pero vamos a ver en primer lugar. A ver chicos, la primera pregunta. La letra A, 2 más 5 igual a 7. ¿Qué propiedad es, señorita Valeria Montesinos? Cuando te dicen 2 más 5 igual a 7, ¿qué propiedad es? Y hay que colocar ahí el nombre. ¿Qué propiedad es, Valeria? Valeria Montesinos, ¿qué propiedad es cuando yo pongo 2 más 5 igual a 7? Valeria. ¿Está Valeria? ¿O ya se fue? Valeria, ¿puedes contestarme la pregunta? ¿Qué propiedad es esta de la que hemos visto? Por favor. A ver, vamos. Valeria no me contesta. Vamos con, señorita Alessandra Esteves. ¿Qué propiedad es cuando yo pongo 2 más 5 igual a 7? Alessandra. 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 ¿Está Alessandra? A ver, Alessandra Esteves no responde. A ver, Yamil Soto. Yo no sé, no están respondiendo. Después no digan por qué no se les pone la nota. Yamil Soto, ¿qué propiedad es esta para poder llenar? La usura. La usura que tengo ahí. Señorita, ¿qué propiedad es 2 más 5 igual a 7? La usura. La usura. La usura. La usura. Muy bien. Y eso es lo que tienen, muy bien, señorita Yasmín. Esto es lo que tienen que poner más atenta, Alessandra, y más atenta, Valeria. Por favor. Entonces ustedes pongan ahí, la usura. Luego la letra B. ¿Qué cosa es esto? A eso. ¿Qué es esto? A ver, voy a preguntar a un varón. A un ratito, voy a preguntar a un varón. ¿Qué cosa es eso? Bayron Chambillo. ¿Qué propiedad es? Bayron. Bayron. Bayron, ¿qué propiedad es esta? Conmutativa. ¿Esta es conmutativa? No, es asociativa. Asociativa. Muy bien. Así que pongan en la B, de arriba hacia abajo, asociativa. Ya, de arriba hacia abajo. Asociativa. Muy bien, Bayron. Ya. Continuemos. ¿La otra cómo se llama? 12 más 10 es igual a 10 más 12. A ver, voy a preguntar a Emma. Emma Ranzoni. ¿Qué propiedad es? Emma. Conmutativa. Conmutativa. Muy bien. Pero esa palabra conmutativa, chicos, tengan cuidado. Pónganlo de derecha a izquierda. Escríbanlo de derecha a izquierda. Desde donde está la letra C, pongan ahí, conmutativa, hacia allá. Y la última. 4 más 0 igual a 4. ¿Qué propiedad es esa, la más fácil? A ver. Katie. Katie. Antes no contestaste. A ver, dime. ¿Qué propiedad es 4 más 0 igual a 4? El elemento neutro. Muy bien, Katie. Muy bien. El elemento neutro. Y ustedes van a poner, no van a poner elemento neutro. Van a poner neutro nomás, de abajo hacia arriba. ¿Ya? De abajo hacia arriba. Van a poner neutro. Listo. ¿Todos ya terminaron? ¿Todos terminaron? Listo. Pasemos a la pregunta 2. La pregunta 2 es una pirámide. Eso lo van a hacer ustedes, chicos. ¿Ya? Ustedes lo van a terminar. Pero les voy a indicar cómo lo deben hacer. En la pirámide, la suma de dos rectángulos que están abajo debe ser igual al que está arriba. Por ejemplo, 12 más A es igual a 25. ¿Cuánto vale A? A ver, ¿cuánto vale A? Astrid Cortés. Si me dicen que 12 más A es igual a 25, ¿cuánto vale A? Astrid. Astrid. 15. 15. A ver, de nuevo. Ahí en la base tengo 12 y A. 12 más A debe ser igual a 25. ¿Cuánto vale A? Yo. ¿Ah? Astrid. Yo. ¿Cuánto vale A, Astrid? Astrid. Ajita, responde. ¿Cuánto vale A? Profesor. Astrid. ¿Ya tiene la respuesta Astrid? 13. 13. Muy bien. Ahora sí. Astrid Cortés. Muy bien. Entonces ustedes lo completan. Así como he hecho, ustedes van a completar. Es decir, los dos que están en la base debe ser igual al que está arriba. ¿Ya? Ustedes lo completan. Bien. Vayamos a la página 68. Todos a la página 68. Vamos a la página 68. Página 68. Bien. Eso de ahí. Alonso, hemos hecho sucesiones numéricas, ¿sí, no? Alonso. Ya. Entonces eso lo pueden hacer fácil. ¿Cuánto es 22 más 6? 28. 28 menos 4. 24. 24 más 6. 30. Y lo van completando. Eso lo hacen luego, chicos. ¿Ya? Eso es un ejemplo de sucesiones. Ya. Eso lo completan luego. La pregunta 2. Ahí está. Vamos a hacer la pregunta 2, chicos. Todos a la pregunta 2. de la página 68. Dice. A ver. Antes de empezar este problema. Según Poliá. ¿Se acuerdan de Poliá? A ver. ¿Alguien me puede indicar? Me levanta la mano y me dice. ¿Cuáles son los cuatro pasos para resolver? Eso lo hicimos el año pasado. ¿Cuáles son los cuatro pasos de Poliá para resolver un problema? Alguien sabe. Me levanta la mano y contesta. Ahora, los cuatro pasos para resolver un problema. ¿Alguien sabe? Ya. Si nadie sabe, voy a decirle. Para resolver yo un problema, chicos, ustedes saben que ustedes también van a ser de repente en algún momento solicitados por el Ministerio de Educación para que resuelvan problemas. Los cuatro pasos son los siguientes. Primer paso. Leer, leer para comprender. Primer paso. Ahora sí se acordaron algunos seguramente. Primer paso. Leer para comprender. ¿Listo? Segundo paso. Elaborar un plan. Elaborar una estrategia para resolver ese problema. Ese sería el segundo paso. Tercer paso. Según Poliá. El tercer paso es aplicar la estrategia. Es decir, yo ya leí, comprendí, luego elaboré un plan y ahora me toca el tercer paso, aplicar ese plan. Y por último, el último paso es verificar si lo que hice estaba bien. ¿Listo, chicos? Esos son los cuatro pasos. Así que leamos el problema. Pregunta dos. Si Danae tiene 145 soles para comprar un celular, indica cuánto dinero le faltará si el celular tiene un costo de 352 soles. Indicar cuánto dinero le faltará si el celular tiene un costo de 352 soles. Bien. Dice que Danae tiene, ¿cuánto tiene? 145 doles. Eso es según lo que yo estoy leyendo y comprendiendo. Dice que el celular, el celular cuesta, el celular cuesta 352 soles. Bien. Estoy poniendo los datos. Eso es leer para comprender. Luego voy a elaborar un plan. A ver, ¿qué plan elaboro? Me está diciendo, y tiene que ver, para elaborar un plan tiene que ver mucho la pregunta. La pregunta de dinero, y dice, ¿cuánto dinero le faltará para adquirir ese celular? Entonces yo digo, uy, yo solamente tengo 145 y el celular me cuesta, el celular me cuesta 352. ¿Qué hago? Ah, ya. Entonces, yo tengo que hacer una sustracción. ¿No es cierto? Porque me está faltando. Vamos a ver cuánto me falta. Entonces, yo ya sé que tengo que hacer una sustracción. Así que aplico ese plan. Resto 352 menos 145. Esto me sale 207 soles. A ver, ¿estará bien 207 soles? A ver, sumemos hacia arriba. Porque ustedes saben que la sustracción es la operación inversa de la adición. Todo lo que sumo, el resultado, mediante una resta, puedo hallar. Miren, chicos. A ver, sumemos. 7 más 5 es 12. Llevo 1. 4 más 1 es 5. 2 más 1 es 3. Quiere decir que esta respuesta está bien. 207 soles sería lo que le falta para poder comprar ese celular. Entonces, le falta, esto es lo que le falta. Le falta 207 soles. ¿Ya, chicos? Mientras que van copiando, les vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los cuatro pasos para resolver un problema? Según Poliá. Leo para comprender. Luego, aplico un plan o estrategia. No, perdón. Elaboro un plan o estrategia. Y tres, aplico ese plan o estrategia. Y por último, verifico, verifico cuando sumo hacia arriba si el resultado es correcto. Muy bien. nos vamos a la pregunta tres. Ya, eso le queda para ustedes. ¿O alguien me quiere decir cuál es la respuesta de la número tres? ¿Alguien ha hecho la número tres? Dice, si Daniel tiene 378 soles para los gastos de útiles y su esposa Mónica se solidarizó con los gastos, le da 491 para los uniformes. Indica qué tienen en total, cuánto dinero tienen en total. ¿Oye, tiene respuesta? 869. 869. Muy bien, Alonso, muy bien. Por ahí que respondieron, creo que ha sido, ¿quién fue el otro? No. Muy bien. Lo único que... Emma. ¿Quién? ¿Quién? Emma. Emma. Muy bien, Emita. Entonces, solamente lo único que tengo que hacer en ese problema es sumar. ¿Listo? Sumar. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Vayan copiando. Bien. Bien, chicos, lo demás lo van a hacer ustedes. Ahorita, en estos momentos, chicos, terminen. En estos momentos me voy a compartir una pantalla. Chicos, les digo, son rápidas las respuestas. Esas respuestas, ya saben, le toman foto y me la envían. Los que pueden, por Cubicol o lo sino por el WhatsApp. ¿Ya? Vamos entonces a las preguntas. A ver, chicos. Un ratito. Profesor, ¿las preguntas son con resolución o no? No, 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 no. Solamente me colocan las respuestas. Un ratito. Ya, acá está. Me lo mandan. Solamente me van a hacer lo que está con azul. La 3, la 6 y la 7. Así póngale. Pregunta 3, 6 y 7. ¿Cuál es el complemento aritmético de 2.753? Solamente me escriben la respuesta. Igualito acá. si PQR menos RQP es 7MX, ¿cuánto vale X, cuánto vale M? Y lo suman. Y la última... Profesor, ¿qué preguntas? Solamente estos 3, la 3, la 6 y la 7. Lo que está en azul y número rojo. Esos 3, ya, se ponen a hacer y me lo mandan por WhatsApp o por publicón. ¿Cómo dices? Solo la 3, la 7 y la 6, ¿no? La 3, la 6 y la 7. Lo que está con rojo y azul. Esos. Listo. ¿Cuál es el complemento aritmético de 2.753? Me colocan el complemento aritmético. ¿Quién está haciendo ya comenzando a hacer esas cosas? Perdón, Profesor, accidentalmente rayé, quería agrandar la pantalla. ¿Cómo? Accidentalmente rayé la pantalla porque quería agrandar, quería agrandar la pantalla y accidentalmente rayé. Ahí se ve. Ya, pónganse a hacer rápido. La primera pregunta es del complemento aritmético, la otra es de la propiedad, ¿se acuerdan la propiedad de los números inversos? Ese es rápido también, es porque lo hagan así rápido. Y la última es un problema. Víctor vendió un equipo de sonido por 970 ganando a 145. ¿Cuál fue el precio de costo del equipo de sonido? ¿Ya? Dice que cuando lo vendió por 970 ganó 145. ¿Cuánto le costó el equipo de sonido? ¿Listo? ¿Qué fácil? La respuesta nomás quiero, chicos, me lo mandan la respuesta nomás. Ustedes van a poner pregunta 3 me salió tanto, pregunta 6 me salió tanto, y pregunta 7 me salió tanto. Solamente la respuesta ¿Dónde es? ¿Cómo dices? ¿Eso en dónde es? En una hoja le toman foto, solamente me ponen 3 la respuesta, 6 la respuesta, 7 la respuesta, y me lo mandan por Cubicol o por WhatsApp. ¿Eso lo mando por Cubicol? ¿O por WhatsApp? ¿O a mi WhatsApp? No, esa hoja la mandó por Cubicol. Le estoy diciendo que solamente me van a anotar en el papelito como la vez pasada 3 la respuesta, 6 tal respuesta, 7 tal respuesta, nada más. Solamente la 3 Profesor, la 7 no entiendo mucho. A ver, ustedes tienen que imaginarse el problema, niña. A ver, yo, Katie, vendo un equipo a 970. Imagínate tú que estás y vendes un equipo que cuesta 970 y cuando lo has vendido has ganado 145. Quiere decir, tú tienes que decirme cuánto te costó ese equipo para poder ganar 145. Está clara la pregunta, tú tienes que imaginarte el problema. Yo he comprado un equipo lo he vendido a 970 y cuando lo he vendido a 970 soles he ganado 145. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto fue lo que me costó a mí para poder yo ganar 145? ¿Tenemos que hacer todos? ¿Tenemos que hacer? ¿Ya chicos? Hay que imaginarse el problema. ¿Tenemos que hacer todos? Solamente la 3, la 6 y la 7 he dicho. Me ponen la respuesta. Yo siempre he dicho que para hacer un problema yo no me lo tengo que imaginar, entrar al problema para poder desarrollarlo. Si no me lo imagino, si solamente leo, sin comprender no voy a hacer nada. Tengo que leer y tengo que entrar yo al problema. Imaginarme, no soy Víctor, ya, Gustavo. Gustavo vendió un equipo de sonido de 970 y yo cuando he vendido he ganado 145. Quiere decir que el equipo, ¿cuánto me costó si he ganado 145? Hay que hacer una operación nomás de las dos que hemos hecho hoy día. eso es todo. Listo, chicos, vamos terminando dos minutos y terminamos. Solamente quiero que me pongan número 3 el resultado, número 6 el resultado y número 7 el resultado. Nada más quiero eso. por ahora. Cuando en otra ocasión les diga quiero la forma como lo han hecho lo hacen. Apúrese, chicos, que ya estamos terminando. Hoy día les voy a enviar su ficha por Cubicol, ya, su ficha la voy a mandar por Cubicol y otros videos. Vamos. Profesor, ¿esta ficha es para ahora? Sí, hoy día me lo tienen que enviar. Si ya deben haber tenido respuesta, por eso que le estoy dando. Esto es rápido, si ustedes han visto el desarrollo de la clase, este también es rápido, es una propiedad. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale M? Y acá es rápido también, yo no sé, ya deberían haber terminado, chicos. Ya, ya un minuto y terminamos, nos vamos. Un minuto y nos vamos. Esto es como pregunta, la 3, le he puesto 1, la 6, 2 y la 7, 3. No, póngame de acuerdo a lo que yo he visto, ya, 3, 6 y 7. Ok. Esto es para que lo terminen en un minuto, chicos, son cosas sencillas. Si has atendido la clase, rápido lo haces. Vamos a ver qué tan atentos han estado en la clase. José, yo aún no tengo la hoja. ¿Cómo? Aún no tengo yo la hoja. ¿Qué hoja? Esa, la hoja que está en su pantalla. No, esa hoja no la van a tener, esos son ejercicios que yo le estoy poniendo para saber si han entendido la clase. Ahí está la hoja, solamente vean, lean y resuelvan. Pónganme los ejercicios, yo ahora le voy a enviar una ficha para su tarea de Cubicol. Esto es para saber cómo han estado atentos a la clase. ¿Listo, chicos? Nos estamos yendo ya. Ya saben que después de cada sesión, chicos, lavarse las manos, recuerden que hoy día, ¿qué hemos hecho hoy día? A ver, ¿qué hemos hecho hoy día, Daniel Melo? ¿Qué tema hemos hecho, Daniel Melo? Daniel Melo, ¿qué tema hemos hecho? Hemos hecho lo más, hemos hecho... ¿Cómo se hace las seis? ¿Cómo se hace las seis? ¿Cómo se hace las seis? ¿Qué más? ¿Cómo se hace las seis? Hemos hecho hoy día dos operaciones, ¿cuáles son esas operaciones? ¿Cómo se hace las seis? Adición y sustracción. Hemos visto las propiedades de la adición, ¿no es cierto? Y algunos problemas sobre adición. Luego hemos visto la sustracción. ¿Cuáles son sus elementos? Bien, y algunas propiedades de la sustracción. Ustedes... ¿Cómo se hace las seis? Las seis es una propiedad. Si no has estado atento, ¿qué vas a responder? Hay una propiedad que yo les dije, cuando tienes un número de tres cifras... ¿Cómo quedan los números? ¿Qué vas a tener una propiedad? Entre los dos extremos. No, son los que... Como... Son los que... Son los que... Los dos extremos... A ver... Son los que a veces cuando entro el Zoom se me vuelve fácil. Solo pongo el WhatsApp y busco el link y luego... Ya, 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 chicos. Nos vemos. Lávense bien las manitos. Bien, chicos. En la siguiente clase. No se olviden de mandarme... No se olviden de mandarme las respuestas. No se olviden de mandarme las respuestas. ¿Cómo dices? ¿Pasa? En 10 por WhatsApp. La 6. A ver, ¿qué pasa, chicos? Si ese problema han de hoy terminado hace ratos. No puede ser posible que me estén diciendo... En 10 por WhatsApp, profesor, ya terminé. Profesor, la 6. Un ratito. ¿Cómo puede ser posible que me estén pidiendo la 6? Profesor, vamos... Deberían haber terminado. Profesor, yo terminé. Ya le mandé las... Ya, ya, lo que han terminado muy bien. Porque han estado atentos a la clase de stories para que no... Yo terminé, profesor. Gracias.